¡Apache! ¡En tu corazón! Ella es una mujer tan linda Con unos ojos hermosos que me miran Yo sé bien que ella me ama y es correspondida Y entre ella y yo no hay nada más que amor en nuestras vidas Y si alguien le dice cosas o le cuentan tonterías Ella sabe que la amo y es su vida Y si piensa que a mentiras no separarán un día No ha llegado ese día todavía Entre ella y yo, entre ella y yo no hay nadie Solo su forma de besar que me lleva a donde está Entre ella y yo, entre ella y yo no hay nadie Es un amor de verdad Nos queremos más y más ¡Apache! 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 Ella es una mujer tan linda Con unos ojos hermosos que me miran Yo sé bien que ella me ama y es correspondida Y entre ella y yo no hay nada más que amor en nuestras vidas Y si alguien le dice cosas o le cuentan tonterías Ella sabe que la amo y es su vida Y si piensa que a mentiras no separarán un día No ha llegado ese día todavía Entre ella y yo, entre ella y yo no hay nadie Solo su forma de besar que me lleva a donde está Entre ella y yo, entre ella y yo no hay nadie Es un amor de verdad Nos queremos más y más Entre ella y yo, entre ella y yo no hay nadie Solo su forma de besar que me lleva a donde está Entre ella y yo, entre ella y yo no hay nadie Es un amor de verdad Nos queremos más y más Entre ella y yo, entre ella y yo Gracias por ver el video.